Hey chicos, me acabo de despertar de ayer que fui a Six Flags por el video que van a ver ahorita No fue la mejor calidad del video porque pues le pedí a un amigo a la torre que llevara sus GoPros pero pues al final no pudo Y un amigo me ayudó a grabar con su teléfono pero bueno, no sé, al final no salió tan bien como yo esperaba Entonces no pude grabar mi reacción en los juegos ni cosas así, si vuelvo a ir pues trataré de hacerlo Pero bueno, espero les haya gustado eso Y perdón por no haber subido video en estos últimos días pero estaba muy apretado mi tiempo por varias cuestiones escolares Así que esperen un video de top 5 canciones de Metallica porque había planeado un top 10 Pero me llevó mucho tiempo y bueno, estoy planeando entonces hacer mejor un top 5 para que ustedes no se aburran tanto Y bueno, así que eso es todo, disfruten esto Y bueno, estamos chicos, ¿cómo están? Un nuevo video para el canal, estamos aquí en un especial Entonces vamos a ir a Six Flags y bueno, este... Nos vemos allá Hoy llegamos a Six Flags, sabemos que rápido soy Vamos al mercado aquí a comprar algo y vamos a ver una experiencia en los juegos Si vea bien chingón, ¿cómo están todos? Así que bueno, vamos para allá amigos Así es chicos, vamos a ver con el trapito Experiencias de Six Flags 2018 Aquí chicos, estamos aquí en el Superman Nos tuvimos como 20 minutos programados Nos pasamos en Six Flags Paz, miren Que chinga padrón Nos vamos a pasar en el otro ¡Cállate! Estoy haciendo mis vlogs Aquí en la casa del Tío Chueco Combró metal Camara, estamos aquí en la casa del Tío Chueco pues La verdad es que estas son las lecciones que yo planeé, que yo compré Con mi dinero que gané en YouTube También se entretene enanos Y bueno, ahorita vamos a subirnos a la Mendoza Ya nos subimos al Dark Knight, al Batman Y vomité, vomité un apito Bueno chicos, pues ya casi acaba el día Y pues la verdad, está bonito, está padre Ya me subí aquí al Batman, a Superman A todos esos, los fuertes, ¿no? Y pues, nada, nada de qué preocupar A todos, a todos, a las de chicos No vayan a Six Flags si es que quieren tener diversión Porque, porque en estas tierras mágicas Ustedes pueden vivir muchísimo, muchísimo, muchísimo ¡Panico! 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 esto va para arriba o por abajo ay dios mio nunca sabes que puedes usar aquí en este lado por esta 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 bueno chicos eso fue todo nos vemos en un próximo video donde hablaré de un top 5 de metalica pues vamos bueno chicos tienen que recordar que un valor de mi canal es la unión aquí podemos tener un ejemplo de los modelos no esperaba eso si estuvo bonita y saben no por favor gracias bueno no 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 no